Música Niño no olvides donde se esconden risas y conversaciones Nuestras pequeñas convicciones, resistir a los planes Bátenle a fondo las calles y pasaron los días Pero no me atreví a abordarte Acordame un porqué, desde el corazón punzante Margar con un perro errante, me hace vulnerable Acordame un porqué, desde el corazón punzante Margar con un perro errante, me hace vulnerable Éramos jóvenes entonces, y el brillo de sus ojos altones Me hizo menos prudente, de flaquezas, de emociones Así que escúchame, si mañana te encuentras triste Puedes pedirme el edad en manos de mis temores Acordame un porqué, desde el corazón punzante Margar con un perro errante, me hace vulnerable Acordame un porqué, desde el corazón punzante Margar con un perro errante, me hace vulnerable Amor, dame un porqué, desde el corazón punzante Margar con un perro errante, me hace vulnerable Amor, dame un porqué, amor, dame un porqué Margar con un perro errante, me hace vulnerable Amor, dame un porqué Margar con un perro errante, me hace vulnerable